Tras los datos hechos públicos que certifican el alarmante incremento de las listas de espera y el tiempo medio de espera para una operación quirúrgica, siendo el Hospital del Bierzo el que arrastra los peores datos de toda la comunidad, ¿qué medidas urgentes va a poner en marcha la Junta de Castilla y León para revertir esta situación? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Antes de informarle, debo decir a su señoría que la primera afirmación no es correcta. Las listas de espera en el Hospital del Bierzo, las últimas que hemos publicado correspondientes al 30 de septiembre, no se han incrementado, al contrario, se han reducido respecto a las anteriores. Incluyen 275 pacientes menos y eso supone una reducción del 7% en el número de pacientes que estaban en lista de espera. Luego, no me diga el alarmante incremento de la lista de espera porque en el Hospital del Bierzo no ha sido así. Tampoco a nivel autonómico. Desde que hemos iniciado medidas de mejora de la accesibilidad y de reducción de las demoras, las listas quirúrgicas se han reducido en un 3,5% en el último semestre. Por lo tanto, no hay un alarmante incremento de las listas de espera. Sí se ha incrementado la demora media y eso obedece a una cuestión clara. Nosotros hemos apostado por prioridades clínicas, por atender en primer lugar a los pacientes más graves en los términos que los clasifican los facultativos del hospital. Y, de hecho, el 100% de los pacientes del Bierzo calificados para intervención quirúrgica como prioridad 1 fueron atendidos en menos de 30 días. De manera que no dirige usted la situación alarmante. A mí me preocupa porque globalmente las listas del Bierzo a mí también me preocupan. Y, por lo tanto, inmediatamente le comentaré qué medidas estamos adoptando. Algunas de ellas, insisto, ya han permitido que en el último trimestre se haya reducido en un 7% el número de pacientes en lista de espera. Muchas gracias. Hay un turno de réplica a la señora Acevedo Rodríguez. Señor consejero, en toda la comunidad existen 32.041 personas en lista de espera y el 10% se concentra en el hospital del Bierzo. Los datos que usted nos acaba de mostrar son un leve maquillaje de la realidad porque, claro, los muestra usted conforme le usted beneficia. Pero es que la realidad es que a principios del año 2015 la lista de espera era muchísimo menor de la que tenemos ahora en este último trimestre. Y esto lo llevamos sufriendo desde el año 2011, en el que el año 2011, además, teníamos un tiempo medio de espera de 45 días y ahora lo tenemos de 176 días. Y esto, tras sucesivos años, desde el año 2008, en el que ustedes han aplicado sucesivos planes de choque y de reducción de las listas de espera, pero que no han tenido ninguna efectividad porque tenemos ahora las mismas personas en lista de espera que teníamos en el año 2008. Y ahora se les ha ocurrido el plan Pericles. Ese plan que ustedes, nosotros entendemos, que toman medidas políticas equivocadas porque los datos lo apoyan. Ese plan que nació para una mayor eficacia, para una mayor rentabilización de los medios y sin obviarlo, eso que a tanto a ustedes le gustan, que son los conciertos con la sanidad privada. Mira, señor consejero, reconozca que la situación de nuestro hospital es objetivamente peor que la del resto de la comunidad. Queremos que lo reconozca y que se comprometa a usted a buscar y aplicar medidas excepcionales para paliar esta situación. Conteste detalladamente porque para eso está usted en el cargo en el que está y para eso la sociedad se lo demanda. Nosotros les pagamos para que ustedes solucionen y no nos creen problemas. Mire, por otro lado, también tengo que decirle que la mitad de la lista de espera, usted sabe y lo sabrá mejor que yo, es de traumatología. Hace dos años había 15 facultativos. A día de hoy hay 12. Contrate usted más facultativos y no nos venga con que no hay profesionales disponibles. Oferten ustedes contratos dignos y no precarios, como denuncian los sindicatos. Habrá usted los quirófanos por la tarde. Se podrían duplicar las operaciones que diariamente se hacen en los dos quirófanos y así revertir la situación al alza. Olvídense de la sanidad concertada. ¿Qué le debemos a la sanidad concertada? ¿Por qué se derivan 600.000 euros para la sanidad concertada? Inviertan esos 600.000 euros en más facultativos y en abrir más quirófanos. Ya verás cómo descienden las listas de espera. Y en todo caso, el lunes, en la Comisión de Sanidad, aprobamos una proposición no de ley para ampliar el convenio con la Junta de Galicia en materia de sanidad. Puede usted reunirse con su homólogo gallego para que igual pudiesen las personas ofrecérsele ser operadas en el hospital próximo y así también se reducirían las listas de espera. Señor consejero, si no profundiza en este tema, reforzará nuestra tesis de que la intención de la Junta de Castilla y León es caminar hacia la privatización de la sanidad. Y dejen de lado esas políticas sanitarias de placebo que nos las venden como solución e intentan convencernos de que realmente son eficaces porque tienen el aspecto, el gusto y la forma de políticas verdaderas, pero que están hechas de ideas inertes y sin principios activos. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Yo le pido una cosa únicamente. Olvídese de usted ese fantasma de la privatización. En Castilla y León destinamos a todos los conciertos el 4,4% de nuestro presupuesto. A usted le parece mucho. Yo creo que se podría reducir en alguna medida. Sí, es exactamente la misma cantidad que destina la Junta de Andalucía. Y es exactamente tres puntos menos que la media de la sanidad pública española. Entonces, no me diga usted que esa fantasía que a ustedes les gusta trabajar mucho es que está fuera de la realidad. No se trata de eso. Segundo, le he señalado que la lista de espera se ha reducido en el Hospital del Vierta. Y eso creo que supone que las medidas comienzan a tener algún efecto. Tiene usted razón la mayor parte de la lista de espera, y especialmente de la demora, se concentra en un servicio. Eso es buena señal, entre comillas, aunque lo sea mala. Porque quiere decir que si somos capaces de actuar en ese servicio, el resto de servicios quirúrgicos están funcionando relativamente bien. Y vamos a actuar reduciendo la variabilidad que tienen las indicaciones, estudiando, como estamos haciendo con el servicio, por qué tienen mucha más demanda por mil habitantes que otros servicios de traumatología de otros hospitales. ¿Por qué hay una mucho mayor proporción de intervenciones quirúrgicas respecto a las consultas de traumatología que se hacen? Esto es lo que estamos estudiando. ¿Cómo mejoramos el rendimiento de las zonas quirúrgicas que ya han mejorado? Eso es en lo que estamos trabajando. Pero ya le digo, olvídese del fantasma de la privatización. Estamos trabajando con seriedad en la reducción. Y le repito, a nivel autonómico, desde que hemos iniciado el programa llamado Pericles, se han reducido ya en un 3,5% el número de pacientes en lista. ¿Sabe lo que supone eso? El consejero tiene que terminar. Si somos capaces de seguir así, termino, señora presidenta. En seis meses un 3,5%, en un año un 7%, en cuatro años un 28%. Si somos capaces de seguir así, estaremos cerca de cumplir ese objetivo de reducir las listas de espera en un 32% en los cuatro años de vigencia de este plan. Muchas gracias.